¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a este nuevo video! Hoy estamos aquí con Silvio y con Permon ¡Hola chicos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Permon, qué le pasa a tu voz! ¿Qué le pasa a mi voz? Eso mismo digo yo ¡Ese viento de sangre! ¡Eso, eso! ¡Tú, tú mantente así! ¡Eh, eh, eh! ¡Es una rata! ¡Yo no lo maté! ¡Calma, calma, muchachos! ¡Calma! ¡Necesitamos sobrevivir! ¡Porque ahorita vienen los zombies! ¿Qué zombies? ¿Qué zombies? ¡No hay nadie! ¡Que sí, no, pues! ¡Eso no puede ser un pollo zombie! ¡No, no, no! ¡Ese no es un pollo zombie, tonto! ¡Ese es un pollo normal! ¡Ah! ¡Chicos, yo compré! Con todos mis ahorros ¡Un dólar! ¡Con un dólar compré este super bunker! ¡Sí, sí, sí! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Con un dólar compré este super bunker! Y me dijeron que era tan seguro que los zombies no iban a poder entrar ¿Y cómo te costó el contrato de arrendamiento? ¿Y los planos los pediste? ¿Y el permiso de construcción? ¡Eh, sí! ¿La inmobiliaria se encargó de todo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Bueno, chicos, miren esta tecnología! ¡Sí! ¡Guau! ¡A ver! ¿Se puede cerrar? ¡Sí, por aquí, tonto! ¡Adiós, inútiles! ¡Y se lleva a todos los... ¡Se lleva a todos los...! ¡Hijo de la chingada! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No, yo no! ¡Ya estamos dentro del bunker! ¡De un dólar! ¡Al huevo! ¡Esto nos parece un bunker! ¡Sí, sí! ¡Vas a ver que sí! ¡Mira! Un bunker debería estar allá adentro, ¿no? Del suelo ¡Ya, por eso, por eso! Entonces, esto... Esto para mí es un yate ¿Cómo que un yate? Esto no es un yate Esto es una mansión para sobrevivir al apocalipsis ¿Ya culié? ¡Ay, ya en vía! Bueno, muchachos, tenemos que equiparnos Porque abajo, bajo tierra están todas las cosas, ¿eh? Vengan, vengan ¿Bajo tita? ¿Bajo tita? ¿Están bajo tierra y las cosas? Sí, 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 aquí, mira Tenemos comida Allá están las vacas Esperando a que las... Eh, la matemos ¿Qué pasa? Trajimos chuletas Para no poder comernos a las vacas, amigos ¡Ah! No, igual... No, no, por algo traemos chuletas, ¿sabes? Trajimos comida Para no tener que asesinar Bueno, por eso lo matan Ningún animal fue sacrificado en este video Todo lo que digan Puede ser mi contra Ahora sí, les voy a presentar Lo que hay en este bunker De arte culié Vale ¿Pues la te culié? Sí, 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 sí Vamos, miren Aquí tenemos todo para equiparnos Mesas ¡Todo, todo! Espera, para... ¡Espera, para tú! ¡Ah, huevo! Ya mataste al... ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Sí, me da tranquilidad matarlo Aquí pueden ver Tenemos un montón de madera, muchachos Así que yo de ustedes Voy equipándome la madera Voy haciendo de todo Hay madera en el nether Tienen también para practicar Con arco y flecha Tienen de todo De todo, todito, todo En este bunker De un solo dólar ¡Vengan, muchachos! ¡Vengan! También tenemos este bioma ¡Uy, esto! ¡Uh, arco! Sí, sí, para practicar Hay que practicar ¡Eso! ¡Eso! Y bueno, aquí tenemos Este, bueno Me voy a hacer una mesa de crafteo Hay mesa de crafteo por aquí No, verdad, no Bueno, me voy a hacer un pico No me alcanza para el pico ¿Alguien tiene madera? Dijiste que en el nether hay Ah, sí, había nether En el nether En el nether A ver, a ver, a ver En el nether hay No, no, no Aquí hay, es verdad Tenemos maderita En el nether Pero esta madera funciona, ¿verdad? Sí, creo que sí Si haces el pico con esta madera Funciona ¿Ustedes saben? ¿Quién rompió? Eh, yo creo que sí Es que yo que estoy nadando como sirena ¡Glu, glu, 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 glu! ¿Qué haces, tonto? ¡Glu, glu, glu! ¡Soy Spider-Man! Aquí encuentro hierro Aquí hierro Aquí hierro Aquí hierro Aquí hierro A huevo ¿Por qué no me lo da? Sí, mientras ustedes hacen eso Yo puedo acomodarme No, 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 no Tú, tú ve preparando otra cosa Otra, otra armadura ¿Me entiendes? A tu mamá No, no seas menso, tonto No seas menso Oye, pancracia ¿Y cuándo vienen los zombies? Los zombies vienen en la noche Ya se acercan Amigo Todavía ni terminan de vacunar a todo el país Tranquilo Eh, no, tonto ¿De qué hablas? Ya vas a ver Ahorita lo vamos a super chetar Vas a ver Pero pronto voy a conseguir cosas muy buenas y muy chetas Y si veo también Ya van a ver, tonto Yo, yo sí, obvio ¿Tú qué? Mientras tú buscas a ello voy a encontrar el diamante que hay aquí en este lado Me ha encontré ¡Ah! ¡Encontré diamante y hierro! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡A huevo! Yo también, pero gracias Yo también necesito hacerme un... ¿Cómo es que se llama esto? El... El horno que hornea ¿Qué hace? Ah, no, pero si aquí tenemos... ¡Hola! ¿En qué momento conseguiste eso? ¡Survival! ¿Es mentira? ¡Survival, amigo! Hasta me feo el océano, mira, tengo un tridente ¡Mentiroso! Eso es imposible ¿Sí sabías? Es imposible Sí, es imposible Es imposible, tonto ¿No me viste que estaba ahí en el agua con los ajolotes? Fui a cazar zombies ahogados ahí ¿Qué zombies ahogados? ¿De qué hablas? ¿En qué momento te fuiste al Nether? ¿Conseguiste diamante? ¿Y todo eso? Acá está el Nether Aquí tienes todo para pasarte Minecraft Ahí está Agarro el hierro Agarro el diamante Y vamos a la batalla, muchachos Oye, ¿cuándo vienen los bombis? Eh, pero me deja chetarme un momentico ¡Ya ven! Es que son muy lentos Ustedes no le saben al pop No se pasa en el Minecraft como yo Algunos centímetros más tarde Ahora sí ya estoy listo Ya estoy listo Yo con mi pecherita Y con mi espada Estoy más que ready ¿Tú, ustedes están ready? Yo tengo para sentarme y todo, mira Bueno, bueno Sí, tú siéntate ahí Mientras nosotros batallamos Ya Se fue Se fue Vamos, vamos ¡Pero! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Puede! ¡Viene un chico! ¡Yo me voy! ¡Ah, está el techo! ¡Se pegó en el techo! Oye, Parker, ¿me ayudas? No, mijo Ya estoy cerrando el bunket ¡Se me quedó pegado en el techo el tridente! ¡Uy, está lloviendo! ¡Es perfecto, muchachos! ¡Es perfecto! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Perfecto, ¿para qué? ¡Para morir! ¿Y cómo salgo del bunker, chavos? Eh, es que rompí el botón y me lo llevé Bueno, pues puedo romper este botón y lo puedo mover al otro lado ¡Me cago en su... ¿Por qué? ¿No te diste cuenta que hayan bloques de hierro en la entrada del búnker? Puede ser usado para armadura y herramientas ¿Cómo cabían? Es que eres noob, panita Tú no le sabes, no le sabes Yo que soy de bienes raíces Puedo saber dónde están las cosas chitas Exactamente, tienes buenas raíces Bueno, chicos Estoy esperando que vengan los zombies ¡Yujuu! Si, no como Permon 12 en punto, media noche Vale, muchachos Como pueden ver, ya llegaron los zombies Los zombies Sí, atrás de ti ¡Pancracio, corre! ¿Cómo? ¿Pero cómo entraron si esto es un búnker? No sé, pero parece que tu dólar no sirvió Sí sirvió ¡Sí sirvió! Lo bueno es que yo tengo aquí mi asiento Y puedo estar viendo el fin del mundo ¡Ah! Bienvenidos al fin del mundo, chau Tengo Netherite, no me empujas Oye, puerco, cochino, asqueroso ¡Veado, Permon, que ahí vienen los zombies! Aguanta, aguanta Yo les golpeo, yo les golpeo Nosotros vamos a sobrevi... ¿What the fuck? Palmen es un baboso ¡Eh, no me pegan! ¿Cómo que no? ¡Dale, Silvio, tú puedes! Mi escudo me salva ¡A huevo! ¡Eso! ¡Ay, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Un zombie! ¡Bebé, montado en un zombie! ¡What! ¿Eso de dónde sale? Eso nunca lo había visto ¡Me están golpeando! ¡Tú estás cheto! ¡Pero que el escudo! ¡Corre, Silvio! ¡Silvio! ¡Mi asiento! Están loquísimos estos zombies, muchachos ¡A te digo, socorro! ¡No vine demasiado! ¡Ahí están! ¡Ataca, tígre! ¡No! ¡Ataca, tigre! ¡Ahí voy! ¡Los estoy matando! ¡No! ¡Cuidado, hija de zombie! ¡Oh, pinche madre! ¡Cómo me quitaron un montón de vida! ¡No, no, no! ¡Me estoy curando! ¡Dentro de la casa se metieron! ¡Ay! 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 ¡Fancracés! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero qué coño haces! ¡Que me están violando! ¡Ayuda! ¡De nada! ¡No, no, no! Yo me meto para la casa Yo me meto para la casa Ahí está ¡No! ¡Que dentro de la casa también hay! ¡Niun! ¡Soy la bestia Rodríguez! ¡No, no, no! ¡No, muchachos! Creo que no vamos a sobrevivir Si vienen tantos zombies ¡No vamos a poder sobrevivir! ¡Vamos! ¡Yo ya cargué mi helicóptero! ¡What the fuck! ¿Cómo que helicóptero? ¿Qué? ¿Cómo? Ya sabes uno que es magnate A ver Dígale al helicóptero Que venga por nosotros Y que ¡Vengan! ¿Vengan quiénes? ¡Vengan! ¡Los zombies! ¡Eso! ¡Vengan! ¿Dónde están? ¡Vengan helicóptero! ¡Aquí helicóptero! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡No hay helicóptero! ¿Verdad? ¡No hay helicóptero! ¡No hay helicóptero! ¡Ay! ¡Me dio corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Tengo un tridente! ¡Toma! ¡No! ¡Mi tridente! ¡Ay, ayuda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso, eso! ¡Métete a la lava! ¡Yo! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Por mi tridente! ¡No! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Yo me voy muchachos del búnker No la revimos ¡Tontos! ¡Ja, ja, ja! ¡Contos! ¡Y mi tridente! ¡Esperate! ¡Yo me voy! ¡Y siguen viniendo zombies! ¡Pero qué coño pasa! ¡Mira! ¡Ya tengo mi tridente! ¡Pancracio! ¡Ay, gracia! ¡Qué bueno, mijo! ¡Qué bueno! ¡Yo me voy! ¡No la revimos! ¡Pero y el búnker! ¡Me costó un dólar! ¡Me da igual! ¡Pero! ¡Ya no sirve! ¡Ya no sirve! ¡Está lleno de zombies! ¡Y siguen llegando más zombies! ¡No! ¡Pancra! ¡Tienes un super... ¡No! ¡No! ¡No!